Y en la Asamblea Nacional buscan reformar el Código Orgánico Integral Penal para incrementar la pena con cárcel a 30 años para los delitos de femicidio y sicariato. Para el delito de delincuencia organizada, la pena aumentaría a 13 años de prisión. Son varias las propuestas que apuntan a reformar el Código Orgánico Integral Penal, pero una llamó más la atención porque propone incrementar la sanción para delitos graves. Se trata de la Ley de Seguridad Ciudadana, que de ser aprobada sancionaría a quienes cometan delitos de femicidio con una pena máxima de 30 años y ya no 26. También aumenta la sanción con cárcel a 30 años para delitos de sicariato. Cambia a 16 años la pena para el terrorismo y sube a 13 años de cárcel la sanción por delincuencia organizada. Si bien las reformas como tal no solucionan los problemas de fondo, pueden ayudar a aclarar y reforzar la aplicación de las normas en el sistema de justicia ecuatorial. Alejandro Jaramillo, ponente de la propuesta, explica que hay cambios también en la figura de la prelibertad. No podrán acceder a este beneficio si tienen sentencias o procesos judiciales pendientes en casos de delincuencia organizada, organización o financiamiento de la producción de sustancias sujetas a fiscalización, financiamiento de terrorismo y asociación ilícita. El abogado penalista Alejandro Bermeo coincide en que si bien estas reformas no solucionan todo el problema, si ayudan a castigar con fuerza a quienes cometan delitos. Para el delito de tráfico de drogas, a gran escala, la pena es únicamente de 10 a 13 años. Lo que en otros países son 50 años, 25 años, cadena perpetua, dependiendo. Sucede cuando en la Asamblea Nacional está en análisis una propuesta de reforma parcial a la Constitución para que los militares colaboren con la Policía Nacional. Es la primera arista en la búsqueda de soluciones. Cristian Hidalgo, TC Televisión.